Saludos, somos estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón y nuestra propuesta está bajo la categoría de conservación de energía. El título de la misma es el uso del etanol en las celdas de combustible para la producción de energía eléctrica. Los investigadores son Leilani Lotti, Cristel Ocasio y esta servidora Jailín García, bajo la guía del mentor Rolando Guzmán y nuestro grupo se llama USC Guzmán. ¿Qué es para nosotros la eficiencia energética? Es producir más con menos energía, evitar la liberación del calor y contaminantes y evitar la quema de algún combustible. El problema energético en Puerto Rico es la dependencia del petróleo. Se pierde la energía al liberar calor en la reacción de combustión y en el mismo proceso no utiliza todos sus reactivos y estos se liberan en forma de contaminantes. Según los estudios de la EPA, las industrias de petróleo producen muchos gases invernaderos como CO2, óxido de nitrógeno y metano. En Puerto Rico también pagamos impuestos sobre la gasolina y el petróleo, 16 centavos en la gasolina por galón y 9,25 por barril de petróleo. Nosotros proponemos el uso de las celdas de combustible en etanol, ya que el mismo convierte la energía química en energía eléctrica. Es una opción confiable y elegible, ya que trabaja también en bajas temperaturas entre 25 a 75 grados Celsius. Se puede aplicar para la transportación, el hogar y aparatos eléctricos. Proponemos el uso de etanol como combustible, el cual se obtendrá de la siembra de la caña de azúcar. La energía química del etanol se convertirá en energía eléctrica, solamente liberando CO2 y agua como producto.